Bien, ¿en qué división de Central estás hoy? Sub-14 y también sub-16. Y también sub-16, bien. ¿Torneos que has jugado con Central ya o todavía no empezaron los torneos? ¿Cómo viene tu estadía en el club? Bueno, ya empezamos a jugar, ya quedamos en A1. Eso fue muy bueno para nosotras. Y ahora, mañana, empezamos el torneo de San Carlos. Bien, que me contabas que va a haber muchos equipos, no solo de Argentina, sino también de Brasil y de otros países. Sí, es el torneo más grande que se hace. Nosotros vamos a San Jerónimo Sur, o Norte, pero hay muchos lados. Está muy bueno, muy grande. Bien, ¿y por qué es este torneo? ¿Es un torneo que es competencia? ¿Es algo tipo vistoso? No, es competencia. O sea, el sábado es la eliminatoria. Y así vas quedando y podés llegar a ganar la Copa de Oro. El primero, segundo. Bien, y ya ahora pasando un poquito a la selección. Me imagino que estar entre las mejores de Rosario para vos también es un orgullo. Sí, obvio. Siempre quise llegar algo de eso y espero más llegar. Bien, ¿vas a participar de algún torneo próximamente con el seleccionado Rosarino? Sí, va a haber un torneo más adelante. Vamos a ir a prácticas y van a elegir a las chicas que van a viajar. Y espero quedar. Bien, y cuando te ven así de la selección, viene algún técnico a verte, viene algún vedor, te llaman. ¿Cómo fue la primera vez que te tocó estar? Gustavo, que es el que está en central, él había estado hablando con mi mamá y me quería poner en central. Y había estado hablando que yo era de la selección porque ya el año pasado estuve. Bien, y bueno, ¿y ahora qué aspirás? ¿Cuál es tu meta de acá a lo próximo? Y yo quiero llegar a la selección argentina. Yo quiero jugar entre los más grandes. Es lo que espero. Bueno, hincha de central, me imagino. ¿Cómo vivís central? ¿Vas a la cancha? ¿Cómo es central para vos? ¿O qué es central para vos? Obvio, canalla a muerte. Amo central siempre. Y ahora se me juntaron mis dos pasiones, por eso quise venir a central. Jugar al volei y Rosario central. Es lo que amo. Siempre desde chiquita, desde la cuna. Bueno, y para ir terminando la nota, ¿querés agradecerle a los técnicos, a quienes hicieron posible tu convocatoria también? Sí. Primero, principal, a Mariano Zapata, que fue mi primer técnico en minivole y en sub-13. Después a Matías Passini, que me tuvo en el sub-14 de Robin. Y después a Machimiliano Mendoza, que es el técnico de la primera de las morochas, que me dejó en sus prácticas. Y también, bueno, los técnicos que tengo ahora, a Gonzalo y a Rodrigo. ¡Gracias!